El problema mayor son los delitos de menos de 250 mil colones de cuantía que con la legislación actual se consideran infracciones y entonces la policía los detiene, pero como es una infracción entonces los fiscales no procesan el caso a menos que haya violencia los jueces lo sueltan, no los procesan nosotros tuvimos una iniciativa y está en la corriente legislativa de crear la jurisdicción de delitos menores que se haga cargo precisamente de esas infracciones y de esos delitos de menos de 250 mil colones que son la inmensa cantidad de los delitos y que quedan en una situación de impunidad en el sistema actual